Dominguirri y hoy vine a desayunar a un lugar que es muy popular aquí en la Juárez, no había podido venir porque estaba de vacaciones pero hoy vine a Nid por lo general hay mucha fila de espera, ya fui a un museo, ya regresé y una hora después por fin ya voy a poder desayunar les recomiendo que lleguen temprano, mucha gente lo que hace es que mientras está la fila de espera se echa su cafecito el nido café y un pan, pero siento que me voy a quitar el hambre que traigo y mejor me voy a esperar a desayunar como dios manda, además sirve para hacer hambre la hora de espera, entonces lleguen temprano ya tengo los populares chilaquiles que son los más vendidos en domingo, si se me antojaron pero también tengo una burrata con camón serrano se ve buenísima wow, vean esto ok, los hot cakes son los que valen la pena probar, los hot cakes son tan ricos, yo no comí unos hot cakes tan ricos y la verdad estos están espectaculares, estos valen la hora de espera pues les cuento, nido es un lugar para desayunar, a mi me gustó, mira esta acá y tiene cosas, a pesar de que es una carta pequeña tiene cosas para todos los gustos y eso está cool desde precio medio, la verdad no es tan barato así como para venir a desayunar, no, para nada pero tampoco es un lugar impagable, ahora lo de la fila de espera, si es incómodo, yo hice 70 minutos de hora de espera y van a decir, ah es un chingo, pero tienen una app que funciona muy bien en Estados Unidos y que yo no sé por qué aquí en México no la usan que es de que te meten en un iPad y te mandan un mensaje cuando ya va a estar tu mes entonces eso hace que no sea tan malo la hora de espera ¿qué no me gustó? de los platillos que probé, lo que menos me gustó fueron los chilaquiles que es lo que más recomiendan en Fonsquare y así ¿por qué? no pican los chilaquiles, para mí unos chilaquiles tienen que picar y si no pican, para mí no son chilaquiles lo siento, lo tengo que decir si te dan una salsa extra, no tiene sentido debería de decirte, ¿quieres que piquen o que no piquen en dado caso? pero si no pican, unos chilaquiles que no valen y creo que ese es un punto que deberían de corregir o desde mi punto de vista, yo no pediría los chilaquiles sabiendo que no pican la burrata me encantó, sí, sí me encantó, tiene muy buen sabor me gusta eso de que las papas se llenan con la yema del huevo y le da un saborcito especial y con el jamón serrano se combina muy bien esa burrata está sabrosa y lo que sí es espectacular y lo que posiblemente me haga regresar son los pancakes esos pancakes son súper gorditos, suavecitos, la masa, no sé es algo muy especial con la crema batida y mucha miel yo creí que me iba a empalagar y la verdad es que no creo que es el gran platillo que vale la pena desayunar aquí junto con un café y digo, es para todos, si te puedes esperar la hora no hay ningún problema si no puedes esperar, creo que te va a costar un poco de trabajo venir aquí porque siempre hay gente, está muy de moda y desde las 9 de la mañana no es como que haya llegado tarde o algo por el estilo bien, díganme qué les gustó y qué no les gustó el chiste de estos videos va a ser comentar así de neta no me gustó por la salsa, sí me gustó esto, los pancakes son lo mejor aquí en este canal no va a haber como invitaciones las invitaciones las usaré para Instagram pero aquí van cosas de neta, cosas que van pagadas por mi cuenta para que si ustedes deciden venir sepan que sí, que no y no se lleven sorpresas pero creo que en general Nido es un buen lugar para desayunar vale la pena conocerlo, vengan y hasta la próxima gracias